SANTO ERES Intento caminar y ponte a pensar cuál es la razón de tu diario respirar Si estás aquí no es por casualidad aún lo que ignoras tiene su significado ¿Cuál fue esa mano que en el hienzo dibujó? Perfectas líneas pensando solo en ti ¿Por qué no hay otro igual que tú? Porque esa mano dibujó la vida en ti Vida de Dios Vida nos dio Para dar gloria a su nombre y vivir en comunión Con nuestro Padre el Dios de amor Claro que es un privilegio mi hermano Saber que hemos sido creados por la mano del Señor Te ha dado la vida, me ha dado la vida Para que exaltemos su nombre SANTO ERES Intento caminar y ponte a pensar cuál es la razón de tu diario respirar Si estás aquí no es por casualidad aún lo que ignoras tiene su significado Esa mano que en el hienzo dibujó Perfectas líneas pensando solo en ti ¿Por qué no hay otro igual que tú? Porque esa mano dibujó la vida en ti Vida de Dios Vida de Dios Vida de Dios Vida nos dio Para darle a su nombre y vivir en tu unión Con nuestro Padre el Dios de Amor Gracias Señor